Y atención con lo que pasó durante festejo del Día del Amigo en una parrilla en Boedo, Ciudad de Buenos Aires. Dos delincuentes que aprovechan. La gente está pasándola bien en la vereda, protegidos por un techo, un plástico, y empiezan a saquear todo lo que encuentran. Fíjate vos, armas en mano. Me pareció dos delincuentes en principio, quizás puede ser alguno más. No, son muchos más. Fíjate que es como una especie de robo piraña también por todos lados. Terminan siendo seis los delincuentes, dos los que se ven de entrada. Fíjate de qué manera además amenazan a las personas aquí abajo de la imagen, desde el otro lado del plástico. Una locura verdaderamente. Como algunos se tiran al piso para protegerse, otros contra las mesas, se quedan inmóviles. Fíjate que ahí entró uno, va a entrar otro más por acá abajo, mientras alguien está robando tres, cuatro, uno que está robando abajo de la pantalla. Todos, ¿eh? Celulares pegando en la cabeza también. Uno que se tropieza.